Ya llegó el carnaval ¿Por qué no va a cantar con mis amigas? ¿Será que les llamo? No, mejor llamaré Hola amigo Hola amiga, ¿por dónde se encuentran? Yo estoy por el centro de Guaranda Vamos a hacer los carnavales Ya que llegó el carnaval Entonces haremos los carnavales Aquí la espero Entonces ahí me espera, ya llego Ya llegué amiga, vamos a los carnavales Entonces vamos De a mi atrás, a mi vamos a estar pegando Con unas guamitas vamos casilando Vengan juguetes conmigo a bailar Y aquí estoy Por primera vez Oswaldito Azoguer Desde Bumba Record Y el maestro William Vinicio Vamos a hacer bailar y gozar En estos carnavales Bonita, bonita, silla, teñita Vamos a bailar Vamos a cantar Carnavalito Viste ha llegado Todos juntitos Vamos a festejar Bonita, bonita, silla, teñita Vamos a bailar Vamos a cantar Carnavalito Viste ha llegado Todos juntitos Vamos a festejar En mi pueblito Así se juega Así se toma En el carnaval Echan polvito Botan agüita Toman chichita También traguito En mi pueblito Así se juega Así se toma En el carnaval Echan polvito Botan agüita Toman chichita También traguito Y vaya mis saludos Para todas mis amigas y amigos En Guaranda Río Bamba Ambato Y un saludo especial Para mis padres queridos Allá en Cineatu Gracias por su apoyo Abrazos inmensos Para todos los medios de comunicación Dentro y fuera De mi provincia Bolívar Sí, sí, sí De año tras año Vamos festejando Con unas guamitas Vamos vacilando Vengan solteritas Conmigo a bailar Vengan casaditas Conmigo a gozar De año tras año Vamos festejando Con unas guamitas Vamos vacilando Vengan solteritas Conmigo a bailar Vengan casaditas Conmigo a gozar Chuya vida Chuya vida Chuya vida Solteritas Al carnavalito No me olvidarás Aunque desde lejos Me recordarás Sé que tanto tiempo Tú me vas dejando Pero estoy seguro Que estaré esperando Al carnavalito No me olvidarás Aunque desde lejos Me recordarás Sé que tanto tiempo Tú me vas dejando Pero estoy seguro Que estaré esperando Y con esto me voy Pero siempre regresaré Con más éxitos Esto se acaba Ahí no más